Daniel ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Rebotaste en la pelota y caíste ahí o qué? Daniel, ya Te vas a caer Me van a mentar y me van a caer aquí arriba ¿Está bien? ¿Está bien? Daniel, ya me bajando ¿Cómo lo vas haciendo de atrás? De ahí te abajo A ver, ¿cómo se ve? Dale, los dos Dale, los dos Los dos Dale, los dos No te voy a sorrisas No me voy a aventar Dale, imagínense ya de que tu mamá Ya, yo ya ¿Los dos cabrones? ¡Soy ella! ¡No! ¡Nomás soy yo! ¡Bene!